Música El día de hoy vamos a hacer el pronunciamiento del primer encuentro nacional de consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes. A continuación tengo el agrado de invitar al señor alcalde de la Flores Jorge Muñoz Huélez a la que nos tiene unas respectivas palabras. Muy fuertes palabras. Esa es la gran visión que se tiene por parte de ustedes como niños, niñas y adolescentes que quieren trascender y que quieren colaborar con sus autoridades. Yo creo que si las autoridades escuchasemos un poquito más a los niños, a las niñas y a los adolescentes tendríamos un país muchísimo mejor. Entonces esa es la primera premisa. Tenemos que escuchar. Yo cuando entraba, venía los distintos banners o artiches que hay y todos tienen un mensaje muy importante. La exposición cuenta, una ciudad para los niños es una ciudad para todos, no te quedes, pasa de todos, en fin. Todos los mensajes tienen un valor y un valor muy grande. Algunas cosas que yo quería poder compartir con ustedes. Hoy, hace algunas horas atrás, a partir de las dos, de dos a cuatro y media de la tarde, yo estaba en un encuentro también que se discutía sobre los derechos de los niños y de las niñas y de la explotación que hay en muchos casos de los niños y de las niñas y cómo hay cifras que se conden detrás de muchos aspectos normales. Yo creo que tenemos que ir más allá de las cifras, tenemos que ir a crear institucionalidad. Entonces, ahora que he escuchado que una de las propuestas es que en cada gobierno local se tenga una ordenanza, yo también suscribo esa idea. Es muy importante esto porque las autoridades pasamos y lo que queremos es dejar institucionalidad y que esto sea de la gente, que la gente se apropie de estas ideas, de estas maneras de pensar, de estas maneras de participar y que haya esa importancia en las personas para poder generar comunidades cada vez más vivibles. Nosotros, al inicio de nuestra gestión, vimos una ordenanza que es la Organza 346. No cuesta mucho hacer una ordenanza, hay que tener voluntad política nada más. Vamos a encontrar una ordenanza muy simple, la Organza 346. jurídicamente, esto estamos hablando de la elaboración, la que tenemos nosotros, pero establece espacios participativos. Y ganar espacios participativos es importantísimo. Ahí comienza a darse un gran mensaje, es decir, los niños, las niñas y los adolescentes nos interesan. Vamos a escucharlos, vamos a ver qué nos pueden decir, qué cosas pueden ser parte de un consejo o de una idea o de una perspectiva que los adultos ya no las tenemos o no la vemos o vemos de otra manera la realidad. Entonces, hay varias cosas que a raíz de la participación de los niños, niñas y adolescentes van traiendo buenos resultados. Por ejemplo, realidades de Miraflores, se han decidido formas de patrias, se han decidido qué tipos de juegos poner, se han decidido qué anhelos se tienen con relación a los espacios públicos. Pero también se han decidido, frente a una realidad que es la realidad de la inseguridad ciudadana, utilizar elementos que son muy propios de los jóvenes y sobre los niños, como son unas pulseras lúdicas que tienen... Acá tenemos una muestra, mira, por favor, muestren. Esa es una pulsera, gracias, una pulsera lúdica, una pulsera de adorno que se puede llevar en la muñeca, pero que traen algunos mensajes, los mensajes de seguridad o los teléfonos de seguridad a los que uno tendría que llamar ante la eventualidad de sentirse ante una situación de peligro. Es importantísima la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Su opinión nos importa. Ya parece eso que les logra en la radio, pero no la es. Es la opinión de los pobres, de los niños y de las niñas que nos interesa a nosotros. Con eso vamos a construir una mejor sociedad, vamos a construir un mejor espacio, el que nos haya tocado. Y también hay que mirar a que la suma de buenos espacios hacen un buen país y hacen que no nosotros, todos, construyamos una marca, que es una marca que vemos en el corazón, que se llama PENU. Cuando hay un alcalde que es amigo de los niños, niñas y los adolescentes, entonces yo me siento hermana de ese alcalde. Y eso es lo que sucede con el alcalde de Díaz Flores, más allá de decir nosotros. La participación de ustedes en algunos momentos centrales de nuestro trabajo y del Consejo Metropolitano, eso nos da una fuerza muy grande. Hay mucho más por hacer. Hay muchísimo más por hacer. Pero estoy convencida de que este es un buen camino a seguir. Y que debemos, en Huancabelica, en Ayacucho, en Ica y en distintos lugares de nuestra Lima, seguir fortaleciendo los espacios de participación autónoma, participación para definir cursos de educación, para que su voz sea escuchada y sea tomada en cuenta en la definición de las políticas que afectan sus vidas. Y todas las políticas afectan sus vidas. No solo aquellas que tienen que ver con la infancia, la adolescencia y el acuento, no solo aquellas que tienen que ver con el deporte, la cultura y la salud. Tienen muchísimas políticas. Todo tiene que ver con ustedes. La opinión de ustedes tiene que ser. He escuchado. Y está siendo escuchada en el país. Lo están haciendo ustedes. Nosotros somos adultos responsables de que ese derecho a la opinión se disfrute efectivamente como autoridades. Estamos garantizando esos espacios, pero tenemos que hacerlo mejor. Todo es aún insuficiente cuando se trata de los derechos de la vida. De continuación, para cerrar este evento con broche de oro, invitamos a nuestras autoridades a que firmen el pronunciamiento elaborado por los niños, niñas y adolescentes participantes del primer encuentro nacional en CONAS. ¡Gracias! Gracias. Gracias.